Música Yo les explico la situación un poquito del club, me siento un poquito culpable de no apoyar en mayor forma Lo que pasa es que nosotros el fuerte de Gadareta es fútbol En fútbol tenemos más de 100 chicos participando Y por ahí se apoya un poquito más a esa actividad Pero el básquet de Gadareta siempre fue pionero y en las competencias a nivel secundario siempre tuvo buen básquet Y ustedes lo están viendo acá, a pesar de que hay poca práctica Porque yo no sé, la última vez que practicaron estos chicos juntos, cuando terminó acá Exactamente, y ver el corazón que pone en la garra es más que satisfactorio Por eso les agradezco a los chicos y el apoyo, porque no es fácil Son 200 kilómetros de vuelta y hay que tener y hay que tener Y por ahí se tiene, por ahí no se tiene, como todo ¿Acompañó más gente del grupo o vino usted no más al menos? No, yo vine porque siempre... Sí, 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 pero por eso el costo no es fácil Porque si no, la gente viene Si de acá van a Gadareta, en Gadareta van a tener gente cantidad Porque siguen el básquet Aparte el básquet le digo en Gadareta, andan muy bien, muy bien Son muchos chicos que están participando Y va a haber 80 o 90 chicos que están ensayando básquet O sea que siempre hay básquet, no es que se va a terminar Así que le agradezco las instalaciones y todo Porque vemos nosotros esto y quedamos fuera de foco con lo que tenemos Pero lamentablemente es lo que tenemos Así que por lo menos en cualquier cancha andamos Entonces eso quiere decir que se anda bien ¡Gracias!